Puede que nuestras historias comiencen así. ¿Así? ¿O así? Lo importante es que ya hemos creado el espacio para clas vivas. Historias llenas de retos por alcanzar y obstáculos que superar. De acciones llenas de valor, nobleza y, en muchos de los casos, de ganas por cambiar el mundo. Todas las historias componen nuestra propia existencia. Este es el espacio para vivirlas ya. Grand Tower. Haz tu citas hoy al 200.000. ¡Gracias!